Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen, no permitas que me sorprendan por la espalda, amén. Dinero, cuero, traición, amores perdidos, ella tiene sus ojos blindados, su cuerpo delgado, mami de la oscuridad, la angustiosa soledad se la quiso llevar, no sabe la inocencia que dañaron, siendo una niña con pocos años la violaron. Si vos no estás aquí, me voy a morir, si vos no estás aquí, mi vida no es feliz, odio y acabaron con tu vida, dejándote en un callejón sin salida. Si yo te quiero, quiero, por ti me muero, muero, esta historia se cuenta desde un hospital, si yo te quiero, quiero, angustia, tristeza, amor y maldad, por ti me muero, muero, ahora si te entendemos, si yo te quiero, quiero, amar es más difícil que matar. Ay tu me implicción, ay tuermen, rayito, rayito. ¿Qué груSté? platejito. Earth. Earth. Ay tu amén. ¿Dónde es la policía, Sudarsky? Antonio, le están pisando los talones y para allá que a mí también. Vení. Vení, te muestro. ¿Es el tipo que está en la camioneta? Se me pegó desde esta mañana. Más bobo, si piensa que no me dé cuenta. Y es policía. Yo no sé si es policía, no sé de ampón o quién sabe qué será. Y él vio que vos entraste acá. ¿Cómo se te ocurre hacerme una cosa de esas, Emilio? ¿De qué le sirve ser el rey si tiene que vivir escondiéndose? Ten esos foritos, por lo menos, para aprender. Mira, mira por allá. Pues es que eso no es todo el tiempo. Algunas veces cuando está caliente, pues le tocará esconderse. Pero ese va bien como un rey. Ya, pues podrá ser muy billetudo, pero me imagino que también está lleno de enemigos y de gente que se lo quiere tirar, ¿cierto? Pues me basta con lo que sé, Emilio. Me basta con lo que sé. Antonio es un problema y es un fojonazo que quema a todo a su alrededor. ¿O es qué te está pasando, Sudarsky? Vení. ¿O es qué te está pasando? ¿Te está olvidando quién es Antonio o qué? ¿Te olvidó que creciste con él? El sueño de vos dejaría los romanticismos, Emilio. Cuando Antonio hizo todo lo que hizo, no pensó en nosotros, ¿o sí? Ahora vos no te vas a tirar tu vida por andar detrás de él. Perdóname, pero eso es lo que pienso. Ayúdenme. Me hable con Libardo, doña Rubi. Libardo va a matar a una Yonefe. A ver, a ver, a ver, mantico. Cálmate, 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 cálmate. ¿Qué fue lo que pasó? Libardo, Libardo, mató a una Yonefe. ¿Cómo así que lo mataron? Libardo, Libardo, me vi, por favor. No, no, espérate, tranquila, tranquila, que yo ya voy para allá. Yo le aviso a Rosario, tranquila. Oye, oye. ¿Qué es lo que querés, ah? Pársela, qué pobreza. Me figuró comer arepita con sal. Bueno. Todo bien. Pársela, entraron, escáleta, 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 escáleta. Pársela, escándate entonces conmigo, vení. Ay, ese es tema. ¡Entra! ¡Pársela! Todo bien, Libardo. ¿Qué es lo que haces aquí hasta ahora? ¿Qué tipo raro? ¿Pársela, Iván, qué? ¿Con la fiscalía o con vos? Mi amor es un tombo buena gente. Además del mocito de mi mamá. ¿Qué, Olivardo? ¿Qué haces aquí hasta ahora? ¿Qué haces aquí hasta ahora? ¿Qué pasó? Pues... Hablaba. Tu hermano. ¿Le pasó algo a Eric? No, a Erickson no, hombre. Así no me hablaba, pues. A John F., a John F. Es que... ¿Así qué le pasó a John F.? Pues es que... Los hombres de Teodolindo... Soltala, sueltala. Iban a secuestrar a Erickson. Y... Pues... John F. nos los dejó y... Esa va... Mataron a John F. No. 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 ¡Que alguien me ayude! ¿Qué? ¡Que me miren! ¡Muévase! ¡Muévase! Leonardo, ¿cómo así? ¿En dónde? ¡Hagan algo! ¡Hagan algo, por favor! Le voy a hacer sentir a Rosario que se me metió al rancho, Jair. Muy osada de esa vida es irse hasta el consorcio. Mira, buscaron al mago hasta la oficina de la gerencia. ¿A mí qué no iban por el mago y no por vos? Pero si el dueño de eso era el mago. Échale de cuento a otro papito que yo mismo redacto las escrituras. No va a saber yo cómo es la vuelta. A mí lo que más me duele es que ese sitio quedó quemado, hermano, y no podemos volver. ¿Y quemado cómo? ¿Por qué o qué? Pues porque ya empezaba la ruta a México, hombre. ¡Parte, hola! Al frente de tu casa. ¡Parte, ¿qué hacemos? No, Junefe, no. No, Junefe, no. No me diga eso. No. No, parce, no. Decime quién lo mató. Fue Teo. No. No. Cuando reciba el pago voy a organizarles otro envío. Esos mexicanos quieren más, hermano. Están encarretados con la calidad de lo que le estamos enviando. No, parce, no. 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 ¿Qué o qué? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Qué le pasó, parce? ¿Qué fue lo que pasó, hermano? ¿Qué le pasó, parce? Y sí, más porque ha estado muerto. ¿Y dónde está el peladito? Ah, el peladito que les mandé a traer, ¿qué? ¿Es que les quedó grande o qué? Nos bajamos a Junefe, parce. Nos bajamos a Junefe. Se lo juro, parce. ¿Qué hubo peludo? ¿Conseguiste ese cagón? No, Efe, disculpe, no, nada. No, nada, pero sí se bajaron a Junefe. ¿Qué? ¿A Junefe? ¿Al hermano de Rosario? Ese muerto sí le va a doler a esa hembra, pues. No solamente a Rosario, Efe, no hay que negar que Junefe era un guerrero como pocos. Mira cómo es la vida, peludo. Ese hermano de Rosario no sirve mucho así como está, muerto, porque Rosario de alguna forma va a tener que ir a visitarlo. Efe, lo que pasa es que Junefe antes de que lo matara nos hizo una baja. Nos mató a René y a Coliche lo tiene herido. Organiza un combo y te vas ya para esa comuna. Andate ya mismo. Conseguiste de mis hombres cuatro los mejores. Porque no vas por cualquiera, vas por Rosario Tijeras, ¿entendiste? Patrón, disculpe, pero hay que cambiar de táctica, ¿sí? Mi gente está muy herida. Yo no me puedo aparecer allá en la comuna con ellos. Yo tengo que conseguir gente nueva. Mire, yo me la consigo allá en la comuna, Efe, ¿sí? Yo sé que Rosario tiene mucha gente que la quiere, pero estoy seguro que tiene muchas culebras, así que... No te preocupes, yo me consigo la gente. Yo me armo. Hacelo así. Si así lo preferís, hacelo así. Pero hacelo ya, hermano. Una bendición de estas, de mi Diosito. No la recibimos otra vez, ¿oíste? Listo, Dani. Listo, ven. Ey, vamos a limpiarnos, vamos a organizar esto. Ey, vos limpiate, vos limpiate, sí, ya te quedaste tanto. Este manco me lo fueron a matar, hermano. ¡Livardo, hazle! Si tú queras, yo le gasto de que lo lleve. Vamos, estamos contando el demonio, partera, ¿por qué no nos volvemos, Livardo, sí? Doña Rube, mis hermanos, y Erick, y Karen. ¡No, parme! Eso fue un abuso tuyo, Paula, con Antonio y conmigo, ¿me entiendes? Vos lo que tenías que hacer era decirme que él estaba ahí, que me estaba buscando. Yo me asusté cuando lo vi. Yo todo me imaginé menos que él iba a llegar a nuestra casa sin avisar. ¿Everías que te avisara o qué? Imagínate la cola de problemas que puede llegar a traer. No te le volpas a aparecer en la vida, Emilio. Toma distancia, no le jodas la vida. Mira, Paula, Antonio es mi parcero y mi amigo, vos no sos nadie para buscarlo, ¿me entiendes? Ah, no soy nadie. No. Bueno, pues él tampoco es nadie para venir a mezclarnos con los problemas que tiene por culpa de la criminaleza. Que aparte de que estoy tratando de protegerte, entonces también tengo que ganarme tu vaciador. ¿Sabes qué? No me jodas. No, ya no podemos ver a Yonefe. Mira, ahí se lo llevaron. Hay policías, no podemos dar boletas. Ya se llevaron a... No, ya se lo llevaron. Espérate que ya se lo llevaron. Ya no lo podemos ver. No, ya no, ya no. No, ya no podemos ver. Pero... 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 No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. ¡No! 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 ¡Ay, Rosario! ¡Ay, Rosario! ¡Ay, Rosario! ¡No pude hacer nada, Rosario! ¡No pude hacer nada! ¡Lo mataron aquí! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Yo no pude hacer nada, Rosario! ¡No pude hacer nada! ¡Perdón! ¡Perdón, Rosario! ¡Perdón! La situación de Antonio es muy grave, Emilio. Y tú ahora tienes que pensar en ti. En tu vida. En tu matrimonio. En no perder a Paula, hombre. A Antonio no le importó que con su fuga te pusieran aprietos. Y que pusiera en duda tu prestigio profesional. ¡No! ¡Digo, me llevan a el hijo! Y él llegó. ¡Él se devolvió! ¡Él se devolvió! ¡Digo, me llevan a el niño! ¡No! ¡No! ¡¿Has ido a ver el peladito o qué?! ¡Y me pegaron y él se devolvió! ¡Él ya se había ido! ¡Vení! 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 ¡Perdón! ¡¿Qué pasó?! ¡No! ¡No me voy a hacer nada! ¡Vení! 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 ¡No! 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 ¡No te veas a morir! ¡Mírame! ¡No sé si iban a llevar al niño! ¡Y ella se había ido! ¡Y ella se había ido! ¡Pero se devolvió! ¡Y... ¡Losario nos mataron! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdóname! 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 Tienes que marcar distancia con él! tío Mi amor, yo sé que eso duele mucho esto amigo, pero tiene que ser así te estamos pidiendo esto por tu bien tienes que alejarte de Antonio ya gente, Emílio No, no, no. Todavía. ¡Ey! Aquí estuvo Rosario. ¡Rosario! ¡Rosario! Te da fotos de la de Erick cuando me iba a ir de la casa. Y que no me olvidara, ¿cierto, Erick? Rosario, trae pues a Erickson para que se tome un caldito y vení vos también. Vení, vamos. ¿Qué eres otro, Rubí? Qué ironía. Definitivamente los hijos deberían enterrarnos a nosotras y no al revés. Ey, ey, ey. No, 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 no. No, 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 no. Ve, ve. Ya se regó la ola de que estás por acá, Rosario. ¿Por qué no nos vamos? Está llegando mucha gente. Sí, pero también están llegando los amigos. Sí, pero así como llegan los amigos, también llegan los enemigos. Eduardo, espérate. Ya nos vamos. Antes no tienes que hacer una llamadita. Si tú le pides a la mamá, bueno. Rosario, Rosario. Rosario, mija, aquí está el brujo que me pidió. Ay, gracias, don Ezequiel. Ahí se lo quedo bebiendo. Tranquila, no se preocupe por eso. Listo. Tomate. Gracias. Eric, necesito que me hagas dos favoricitos. Vas a cuidar a la mamá, bueno. Yo después vuelvo y llevarle a este brujo a Antonio y decirle que ahí puede hacer todas las llamadas que él quiera y que es un brujo. Decirle. ¡Ah, gracias, Sergio! ¡Ay, gracias, Sergio! ¡Ah, gracias, Sergio! Aló. Parcero, perdón, yo, hermanito, ¿cómo estás? Te estaba buscando, Toño, decime qué necesitas, en qué te puedo ayudar, ¿ah? ¿Dónde estás? En la comuna de Rosario. ¿En la comuna? ¿Vemos qué estás haciendo allá, Toño? Le mataron el hermano a Rosario, parce, a Yonefe. La mujer está destrozada, viejo, y te necesita. ¿Por qué no te venís? ¿Mantaron a Yonefe? En este momento estamos en la casa de la mamá de ella. De vos me acompañaste ese año, ¿te acordás? No, el cadáver está en medicina legal, pero apenas lo entregues me imagino que es el entierro. Yo supongo que mañana. ¿Venís o qué? Ir. Toño, vos sabes que yo estoy con ustedes, hermano. Para lo que necesiten, ahí yo estoy, pero yo no me puedo aparecer por allá. Yo no les puedo llevar a ustedes la cola que tengo detrás, ¿me entiendes? Me tienen vigilado. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me lo pasaste? ¿Colgó? ¿Colgó? ¿No le contaste la de Yonefe? No, peludo. Yo con Rosario Tijeras no me meto. ¿Y es que acaso qué? ¿Rosario qué? Rosario es la que manda aquí, ¿sí? Rosario es la que le da camello a ustedes. No, pero eso es como si me suicidara. ¿Más por la chichigua que estás pagando vos? Escúchame una cosita, ¿sí? Vos estás muy grandecito para estar estorbando en este bar. Si vos no estás conmigo, te estás marcando. ¿Qué? ¿Qué decía de imaginar que lo iba a volver a ver el peor día en mi vida? ¿Yo qué me voy a imaginar que usted es la mamá de Rosario, Rubí? ¿Qué más de doña Marta, Lu? ¿De Leti? Bien, bien. Bueno. ¿Quieres calditos hoy? No, muchas gracias. Rubí, tomate un caldito que te sienta bien, ¿sí? Ay, peludo. ¿Verdad que vos estás reclutando gente para matar a Rosario? Yo por ahí me di cuenta que ya le murió el hermano. Vamos a matarle a toda la familia. Que le murió hasta la mascota. ¿Sabes qué? Yo le tengo más rabia a esa mujer. Me mató a los parceros. Téngame en cuenta. Póngame a camellar esa vueltecita. ¿Ah? Déjame pensarlo negro. ¿Seguro? No le pague, peludo. Más por tenerme en cuenta, parso. Yo quiero firmar yo y con odio. Así es que necesito la gente. Suzorra. Todo bien. Es que yo estoy, por favor, empiecen. Voy al baño. Pero, espera. ¿Qué le pasó? Pásame. Los celulares. Yo contesto. Se lo dijo. Aló. Emilio, ¿quién va conmigo? Perdón, un segundo. ¿Ah, es usted? Mire, Emilio no le va a contestar porque está conmigo. Así que váyase pa' la mierda. Y si ya está allá, ¿cómo me imagino que ese? Por eso la eres muy tranquilita. Bueno. ¿Por qué estás contestando en mi celular? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo o qué? Parse, Emilio es un huevón. Contestó la novia. Parse, vas a ver que en este momento yo lo estoy necesitando. Bueno, bueno, bueno. Ya nos estamos arriesgando mucho, Rosario. Vámonos de acá. Ya hay mucha gente. Anda, despedite. Anda, anda, despedite. ¿Sabes qué? No más abusos, Pablo. No tenés por qué contestar mis llamadas. Dios, no podés dejar que esa pistolera se meta más entre nosotros. ¿Qué me estás abriendo? No te acabas el bodo. Que ella hizo que Antonio te llamara para después llamarte. ¿Fue a ella la que le hablaste? No tenés ningún derecho, ¿me entiendes? Dame mi celular, ya. Ay, coge tu celular y hace con él lo que se te dé la gana y con tu vida también. Mira, vos vas a terminar muy mal por culpa de esa pelada. Vas a terminar en la cárcel. Emilio es un huevo. Ya ese mano lo quiero volver a ver en la vida. Si Emilio no vino es porque no pudo y vos no estás sola, ¿sabes? Estás con nosotros. Agáchense, agáchense, agáchense. Rayas o qué, peludo. Rayas. Eso es lo que son, son feos, parso. ¿Qué viene el peludo? Pero está muy raro el parso. Oye, ya que agarrámonos de aquí más bien. ¿Quién es el peludo? ¿Ah? El peludo. Uno de los hombres de Teo. Son los que mandaron a matar a Yonefe. ¿Y quién es Teo? ¿Ah? Teo es el hermano del rey. ¿El hermano del rey? ¿Qué hermano va a ser ese hombre si es un torcido? ¿Y entonces? ¿Vos estás pensando en seguir viniendo acá a Rosario? ¿Dónde puedes ir a ese entierro? Ay, ¿entonces? Me dijeron a este, ¿cómo que no? ¿Pero y entonces qué? ¿Te vas a hacer matar a Rosario? No me voy a hacer matar, a mí nadie me va a matar. Yo voy a enterrar a Yonefe, parce, por encima del que sea. Y le voy a hacer una fiesta a la hijueputa. Todo bien. Todo bien, papacito. Que no nos va a pasar nada. Yo tengo quien, quien nos protea. ¿Entonces vos sos el famoso por el que delira a mi niña? Señor, si él es Antonio, el que usted ayuda a sacar de la cárcel. ¿Por vos? ¿Por vos? ¿Fue que Rosario se pegó tremenda endeudada conmigo? ¿Vos sí le pagarías a Lidardo y a este gomelo, querido? Señor, yo sé que estoy endeudada con usted. ¿Cómo así que Antonio no quiso aceptar el cupo, parce? Lo que es, es una hueva. ¡Mirad, se está viendo, hermano, se está viendo! Yo vengo a contarle que mataron a Yonefe. Tu hermano mató a mi hermano. Rosario sí estuvo allá, pero hoy no es el día. Hay que esperar. El cuerpo de Yonefe todavía está en medicina legal, así que esperemos un ratico mientras llega. Y ella... Ella tiene que ir a enterrarlo. Y nosotros vamos a estar esperándola con un ejército. ¿Entendido, bebé? Conozco bien a esa zorra y debe estar preparándole tremendo funerario a su hermano. Porque la sangre, la sangre tira. ¿Me entendiste? Entendido, patro. Yo tengo que hacerle a Yonefe un entierro como se merece. Vos no puedes ir a ese entierro, Rosario. Te van a matar. Señora, a mí no me importa. Él es mi hermano y yo voy a estar con él hasta el final. Yo voy a estar allá, a mí no me importa. Así me maten. Así sea que te va a que ir sola. Rosario, vos no estás sola. Yo te acompaño. Buena es, arquitecto. Hay que ser solidario con la gente que uno quiere. Hayas hay que complacerlas. Aunque no tengan la razón. Conta con mi ayuda, Rosario. Te voy a poner un grupo de hombres para que te protejan. Ve, querubín. Búscame al jefe del seminario. ¿Qué ha hecho en mi fe? Gracias, señor. Yo sabía que podía contar con usted. Conta con mi apoyo, Rosario. ¿Qué ha hecho en mi fe? Me gustaría estar con vos. Pero sabes que no se puede. Vos sabes que no me puedo aparecer a la comuna en un acto público. Puedes contar conmigo. De corazón, ¿entendiste? Mira, tu almohada y tu cobija. Paula, vení. Paula. ¿Cómo vas a sacar el almohada y la cobija? ¿Qué es eso? Emilia, yo no voy a volver a dormir con vos mientras todo esto esté pasando. ¿Qué es todo lo que está pasando, Paula? Mira, hace lo que quieras. Dormí con quien quieras en donde se te dé la gana. Yo no te creo nada, Emilio. Vení. Paula, vení. Paula. Paula. Marcelo, gracias por lo que le dijiste al rey. ¿Y yo qué le dije al rey? Que yo no estaba sola. Ah, pues, porque es verdad, mi amor. Usted no está sola. Pero yo no se lo dije a él, se lo dije a usted. Rosario, yo a usted la amo. Yo no quiero verla sufrir. Yo no quiero que te pase nada, ¿vives? Yo con vos me siento segura. Pero yo me siento en vosotros. Mamá. ¿Qué pasa? Ay, ojalá lo hayan arreglado bien, estaba todo cortado, todo abierto, si es que no me acuerdo como me entregaron a mi daira de medicinas legales, fue muy horrible, Rube, toda llena de morados Ay, negro, llámate al peludo a ver dónde anda Es que, peludo, ya estoy aquí al frente de la casa de Rube Ahí están bajando ese muñeco, ya arreglalo para la fiesta, entonces... Buenas tardes, negro, espéreme que ya voy para allá, ¿oyó? Entonces, si llega esa zorra antes, ¿qué hacemos? Hay que avisarle a Rosario que ya está aquí, yo le he detenido No, ya está avisada, ya soy leo No vaya a hacer nada, negro, hasta que yo esté allá, ¿entendido? Espéreme que ya voy para allá Solamente avíseme si Rosario llegó, ya voy para allá, ahora Ya dije Esperemos que llegue el peludo Ahí te la dejo, virgencita Cuidámela A que Yonefe pueda tener un entierro en paz Sin guerra Él se merece un entierro bien bonito Así como es él ¿Y yo te acompaño? Claro que sí, papacito Yo nunca sabía que vos eras mi parcero Va a estar feliz de verme con vos Vámonos, ¿qué? Vámonos, ¿qué? Es que el rey quiere que vos vayas bien protegida Por eso me contrató para cuidarte en la comuna Ay, qué bien, yo sabía que el rey no me iba a fallar Ya no sé si te lo permitiste ¿Eh, tán? No te lo dices, yo no lo dices No me doy a la calle ¡Tranquemos, no! Claro que me acuerdo Niña de cara hermosa Conqueta, rebelde y maliciosa Emilio, ¿sabes qué pasó con el traspaso de acciones de Magalli? Yo voy a ir a acompañarme a la comuna. ¿A la comuna? A Lucero, donde Rosario. Te he ido a ir hoy, hermano, y no puedo ir solo a acompañarme. ¿Voy a estar loco o qué? Cuando estés allá, te vas a dar cuenta por qué me acompañaste. Vamos. No, 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 yo no te voy a colitar más la locura. Emilio, vos no entendés. ¿Por qué no la dejás ir, ah? ¿Por qué no te olvidabas de Rosario y Tijeras? Es que si vos seguís con Rosario acá en la cabeza, se te va a tirar la vida, Emilio. Respeta el dolor de Rosario por la muerte de su hermano. No te metas con ella. ¿Cómo así? ¿Por qué me decís eso, hombre? Porque yo sé que vos seguís guerreando contra Rosario. Porque es una orden. Y porque yo soy tu hermano. Ah, no te preocupes, que yo con Rosario no voy a meter. Y mucho menos sabiendo que está en esa comuna. Todo lo ve, todo lo puede. El rey de los cielos ordena y se procede. Su palabra es ley, su reino crece. Cuando habla donay, se obedece. Todo lo ve, todo lo puede. El rey de los cielos ordena y se procede. Su palabra es ley, su reino crece. Cuando habla donay, se obedece. Ahí va, él está recogiendo sus frutos. Su reinado va creciendo, van pasando los minutos. En torno a su vida, muchas fiestas y lutos. Ahora no quieren niñas, pillos y señoras. A lo bien con él. Uy, ese de lo que se me anima. Es conmigo que eso ahorita lo convertimos en una fiesta. Pero la niña no ha llegado. Eso que llegue para que empiece la piñata. No vemos tanta boleta aquí más bien, sí. Vamos con el negromón. Vamos con el negromón. Pero esa perra Rosario no ha llegado. Relájate que eso en cualquier momento llegue. Vamos a organizarnos, pues. Vos te quedas aquí con el negro. Cuídate para atrás y después. Dale, pues. Nosotros vamos a la vuelta y lo esperamos arriba. Cuida con las armas que no les vean. Aquí apenas se asome, se la vas a cobrar con toda, parce. Escuchame una cosita, negro. Hasta que yo no empiece el tastaceo, vos no haces nada, ¿entendido? Y relájate que estás muy ansioso, ¿no? A Rosario, parce, le llegó el momento de pagar lo que le hizo al caché a Condorito, perro. Pues, hasta que yo no dé la orden, vos no haces nada, ¿oíste? Llegó la caravana. Dale, pues, ya nos vemos. O pues, la jugada. ¡Gracias! 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 Rosario y por amor nos lo mataron. Nos mataron allí. Todo bien, mamacita, que nosotros la vamos a cuidar. Vení, vení. Toma por si no están. Don Arturo, yo estaba no a llevar armas. Le prometí a la virgencita y le prometí a Jon F que se iba a ir a descansar en paz, todo bien. No podés estar desarmado, Rosario, tijeras, no podés. Ahí los tengo a ustedes, parcialistas. Para descansar el parcialista. Por Antonio. Por Antonio, vení. Vení. ¿Cómo está la voz? ¿Para mí? No, yo no sé usar eso. Recibímela. Si no estuviste los cojones para venir aquí, tenés que estar armado, ¿entendés? Anda, cógela. Guárdátela, guárdátela y seguí. Eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a dividir en dos grupos y nos vamos a meter entre la gente. Ustedes se quedan conmigo, los que venían con Rosario. Van a cubrirla por el otro lado. ¡Chayo! Ay, hermanito. Ay, mierda. Ven a Rubén. Ven a Rubén. Permiso, permiso. ¿Pues dónde va, Estefanía? Respeta el dolor de la gente. No, yo solamente quiero tocar a Rosario para que me libre de las balas, ¿no? ¡Bobadas, hombre! ¿No ves que dicen que el que la toca se libra de las balas y ninguna bala le entra? ¡Déjame tocarla, por favor! ¡Déjame tocarla, por favor! ¡Déjame tocarla! ¡Déjame tocarla, por favor! ¡Déjame tocarla! ¡Déjame tocarla! ¡Déjame tocarla! ¡Déjame tocarla! Mira, Rosario, ya está allá. Vamos a darle duro, pero a mi señal, a mi señal. ¿Oyeron? casella de vengan算 se usa desde el café o después Oye, que es muy joven ¡Vosotros aие! Vamos a decirle la espía al parcero, ¡los cabrones добben mal, сами despiertan en la noche y no me dejan descansar Problemas, deslizados, buscando la presa del bevmo Habla que hayaido entraован a la corriente Esperando El momento para acuar, acechar y luego atacar Según la hora, no hay tiempo para la duda Actúa sin demora mientras dura la locura Hay que hacer lo que hay que hacer Para asociar la sed, no me puedo contener Como animal despegador, el enemigo acecha Buscando la curva, el lugar y el pecho Hay que hacer lo que hay que hacer Si yo un teo, esto está jodido aquí Aquí está toda la gente, don Arturo Toda la comuna también ¿Don Arturo? Y ese no estaba preso, hermano Mira, lo importante es que Rosario no puede salir viva de esa comuna ¿Entendiste, peludo? ¿Me entendiste? Yo le cumplo, jefe, tranquilo ¿Escuchaste, peludo? Pura música, hermano Ahora ponete lo tuyo porque esa comuna va a tener trabajo Voy a darle duro, me la voy a llevar por delante Apenas coronemos yo le marco Espere mi señal, listo de fin Bueno, bajémonos ¿Entonces qué? ¿Cómo te pareció? Yo te dije que esto eran unas joyas, hombre ¿Eriguchi o no? Nada, belleza ¡Tengo! Estás mamando gallo, ¿sí o no? Te asustaste, ¿no? Un poquito, pero solo un poquito. Te quiero mucho. Yo me había soñado muchas veces con este día, Soyla. Con el día en que Diosito se llevó a la choneta. Ay, Blanca. Es que esto no es normal. Uno no debía enterrar a los hijos. Dígame que estoy soñando. Que ese que está en ese cajón no es mi hijo. No puedo, Rubí, no puedo. Ay, 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 ay. Papito. Yo te prometí que iba a ser doctora. Yo voy a ser doctora, mi hijo. Doctora. Me miramos. Ay, papito, ¿por qué te me fuiste? ¿Crees que es que mi hermanita necesita a quien le enseñe a manejar moto? Yo, Pedro, puse un pedacito de mi vida. John, dame a vivir con vos. ¿Vos quieres ser así bruta como yo? No está la familia que yo tengo. Y todo lo que yo se lo aprendí de vos. Ser un berraco. ¿Qué harías mi hermanita? Mi herida. Y por eso toda esta gente vino a despedirte. Porque hoy soy un duro. Y te vamos a hacer una fiesta. Ay, ¿cómo a vos te gusta? Esto no se va a quedar así. Papito lindo. Vea, Pamela. Que tienen que estar pelando al muerto. O sea, que tiene que estar Rosario. No, esto es mucho gentío. Pero ahí sí tienes toda la razón. No podemos echarle mano en un momento como este. No, no. Ahí debe estar de dedo también. Segurísimo. Lo tendríamos de papayita al lado de la sicaria. Y al jefe del seminario también, pero... ¡Ay! Ya, ya, ya. Estamos despidiendo también. Ya, 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 ya. Ya, frescos. Hásele para atrás, hásele para atrás rápido. Hásele para atrás que aquí nos van a desajoder a balas. Ya, 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 ya. Ya, frescos. Madre, ¿a quién van a irse echando balas? Hey, parceros. Vamos a darle la última despedida a Yonefe. ¡Arriba, Rosario! ¡Arriba, Rosario! ¡Pisita, déjalo ahí! ¡Vamos, mamá! Mira el regalito que te traje, parcero. Mira a Rosario. Yonefe, te fuiste muy rápido. No me voy a olvidar tan fácil de vos. Papacito, mira las flores que te trajeron tan bonitas. Ven, espera, espera, espera. Buenas. Hola. Estoy buscando a Rosario Tijeras. Debe estar en el funeral del hermano de Yonefe. ¿No lo conocen? Yonefe. ¡Buenas! Doctor Echagaray, ¿qué lo trae por aquí? ¿Será el velorio del hermano de su amiga Rosario Tijeras o qué? ¿Dienen de allá o qué? Pues ahí sí como dicen sus amiguitos. De pura parcera, es mejor que no pases. Bueno, gracias. Hermanos, subimos otro poquito, ¿qué? Mejor páguenme las carreras. Yo por ella no subo. Vamos, pues. ¡Buenas! Pero, mis bichas, yo no empecé a despedir del barrio como es, señores. Hermano, por vocación, no visión, traición a muchos, mató. Yo abribo la boca de los dragones. La gente de la calle a la voluntad de Dios. Y otros que no hacen nada, tienen plata como a nos. Uno el que manda, todo al que manda, ni la moneda. ¿Y los dos? Sí, la doctora Natalia, mucho gusto. Nos conocimos en el hospital. Cuando voy a olvidar, se le salvó la vida a Rosario. Usted se la salvó primero. Ojalá yo hubiera podido hacer algo por Yonefe. ¿La vida se va a romper la patria y hay que lo ver? Y nosotros somos los actores. Uno tiene su papel. Uno se controla. Todos tenemos un papel. ¿Also? ¿Se conoce? Sí. Mientras cuidaba a Rosario. Hace muy poquito. Demasiado poco para lo que hubiera querido. Negro, negro. Listo, preparado. En posiciones, ya saben, a mi señal. Vamos a darle duro, que no quede viva. Cada uno en un puesto, ¿listo? ¿Quién eres en verdad? Oye. ¿Qué te tocó en la vida? Oye. Sin salida ni alternativas. Así te tocó, paga, oye. ¿Quién eres en verdad? Ahora, ¿sí se acuerda de Antonio? Creo que sí. El hijo es que me llevó al hospital. Así te tocó, paga. Oye, fe decía que cuando naciera el bebé de nosotros, la doctora iba a ser la madrina. Oye, soledad. ¿Quién tienes pie para cuidar que sea malo que se viene? Cada uno que no suporte, no se equivoque, todos tenemos un papel. Así son, tíquese. Tíquese al que le pique. Cada uno que no suporte, no se equivoque, todos tenemos un papel. Ay, pues, ¿qué haces con él de fierro? Me extraña, pues. Tampoco sé qué estoy haciendo con el Rosario, me lo debo en el... con Arturo, ¿para qué te cuidar? ¿A qué? Vamos. Más, ya te lo vas a esquina, hay que estar pendientes. Vamos. Toma, dale duro. Rosario va a morir hoy. Y hoy no sale, ¿listo? Preparado, van a jugar. No, 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 no. Toma, partida la cabeza. Solo ya quedar así, parce. Ya quedar así. Oye, peludito. Yo sí conocí a peludo, ¿todo bien, mi hija? Esta vez no se me escapa, Rosario. Te moriste esta vez. No, 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 no. No, no, no. Gracias.